Oigan, chavos, señores, apaguen los celulares, estamos empezando un programa bien entusiasmados, qué falta de profesionalismo, de seguro... ¿No soy yo? Pepe Zavala. No, 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 señor, no, no soy yo. ¿Eres tú? Ha de ser rubi, ya ve que le encanta grabarse cuando toca la batería. Yo sé que le encanta grabarse cuando toca la batería, pero ¿qué tiene que ver eso? Pues que ya nos caen gordos con su risita, de que ja, 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 ja. A ver, a ver, para que sepan, les explico, hay una función en el celular que se llama silencio. Sí. Ay, es el mío. Espérate, espérate, es mi hijo, es mi hijo, es Emiliano. Emiliano, ¿qué pasó? Amigo, estoy... Le digo amigo a mi hijo de cariño. Estoy en tu night, estamos... ¡Salud, Emiliano! Listo mío, estoy al aire. Sí, yo sé, pero luego hablamos, yo ya te había dicho. Te había comentado, eso lo tienes que ver con tu mamá. Yo, porque ya dije que no, yo dije que no. Emiliano, ¿cómo te vas a ir a Miami a una fiesta si acabas de cumplir 16 años? No, ¿cómo no? No, yo digo que no, yo no te doy permiso. Si quieres, pídele permiso a tu mamá. Y si ella te deja, me dices cómo lo hiciste, porque a mí no me deja salir ni a Chihuahua. Yo te doy permiso. Ah, ¿no me estás pidiendo permiso? ¡Oh! Te estás... Emiliano, ¿te estás oyendo? ¡Me estás avisando! ¡Oh! Bueno. Mira, hijo. Qué barba. Nomás te voy a decir algo, Emiliano. Me culgo. ¡Oh! ¡Oh! Perdónenme la disculpa, como dice Ranchero Chilo, chuladas, chulados. No, es que... Que cala, cala. Pero ustedes entenderán que la adolescencia está pesada, es una etapa muy complicada. Con decirle, la otra vez llegué a mi casa y Andrea, la de 19 años, la mayor, y yo pues queriendo jugar con ella, como papá, que la ves como tu princesita. Y digo, Andrea, le digo, ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás, bebé? Y se me queda viendo así. Papá, o sea, tengo 19 años, papá. O sea, ni al caso que me digas, ¿Dónde estás, bebé? Le digo, Andrea, ¿sabes qué? Tienes razón, hija. Ya tienes 19 años. Entonces, a partir de mañana, vas a empezar a cooperar con los gastos. La luz, el gas, teléfono e internet. Vámonos. ¿Y qué me dice? Aquí está. No, son adolescentes, no son tontos, ¿no? Lo que les querían. Pero es que mi hija, al igual que todas las de su edad, se están poniendo muy rebelde. No sé si sepas, mi hija Andrea está ahorita actuando en la serie de Rebelde. ¡Oye! ¡Oh, muy bien! Estaba chiquita y ahora es por esta serie. Lo van a hacer muy bien. Claro que sí, ¿no? Y ahora que lo piensas, ¿será por eso que está haciendo la serie Rebelde que ella está rebelde? No creo, porque el carácter rebelde lo tiene desde antes que le aceptaran en la serie. Es que a los muchachos de esa edad les encanta llevar la contraria. Cuando uno está en esa edad, precisamente está en eso, en esa edad. ¡En esa edad! ¡En esa edad! Sí, comprende, ¿verdad? Además, mis hijos mayores ya les anda por vivir solos. Ya quieren irse a vivir solos. ¿Pero? Pero no pueden porque la mojarrita y yo no nos queremos salir de la casa. Los que sí se van diario son ellos. ¿Como de la casa? No, no, no. ¡Se van! ¡Nada más se van! O sea, su cuerpo está ahí, pero su mente, su espíritu, ¿sabrá Dios dónde? Como las culeras cuando dejan la piel así. ¡Exacto! O sea, se van a TikTok o a Instagram. O sea, ven un teléfono y se le va la mirada así. Y ya, los perdiste. No, de nuevo. No, yo no. No, es tuyo, Omar, es tuyo. Es Emiliano otra vez. Oye. No. Sí, ¿qué pasó, Emiliano? ¿Que me quieres decir algo? Sí. Que te equivocaste. Me va a pedir perdón. A ver, te escucho. Claro, que te equivocaste. Porque no es a Miami la fiesta, es a Las Vegas. ¿Sabes qué, Emiliano? Te voy a... Me volvió a colgar. ¡No! No. No puede ser. Está difícil esto de tener un hijo adolescente. Entras, mi mente viaja donde tú estás. Mi padre grita otra vez. Que me malgasto mi futuro y su paz. Cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde. Cuando no sigo a los demás. Y soy rebelde. Cuando te quedas a rabiar. Y soy rebelde.